Música Qué sorpresa me llevé cuando entré en aquel café Y te vi con mi mejor amiga No me lo podía creer lo que mis ojos veían Y el alma se me partía Me sentaba en un lincón para ver todo mejor Porque aún yo no lo comprendía Ella a ti te acariciaba Y tú a ella la besabas Y ni en la grima caía Ahora yo comprendo muchas cosas Que antes la importancia no la daba A veces ella siempre iba de compra Y el mismo rumbo tú siempre llevabas El mundo es un pañuelo cada día Pequeño ya lo ves Y más pequeña aún es la mentira Y siempre, siempre, siempre ha de perder El mundo es un pañuelo cada día Pequeño ya lo ves Y más pequeña aún es la mentira Que siempre, siempre, siempre Siempre ha de perder ¡Gracias! ¡Gracias! No me pude condener De rabia me levanté Y me puse Delante de los dos Vos quedaste como el hielo Ves que el mundo es un pañuelo Solamente os digo adiós Ahora yo comprendo muchas cosas Que antes la importancia no la daba A veces ella siempre iba de compra Y el mismo rumbo tú siempre llevabas El mundo es un pañuelo cada día Pequeño ya lo ves Y más pequeña aún es la mentira Que siempre, siempre, siempre ha de perder El mundo es un pañuelo cada día Pequeño ya lo ves Y más pequeña aún es la mentira Y siempre, siempre, siempre Siempre ha de perder Siempre ha de perder Siempre ha de perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!